¡Hola! Bueno, esta es la parte 2 de Mazatlán, vamos a que conozcan el nuevo acuario, gran acuario de Mazatlán, y aquí está. Aquí se ve una pulmonía. Esto es un cocodrilo, nada más que lo enfoca a tu cámara, ¿cómo la hago? Bueno, ahí se ve el cocodrilo con las tortugas, no sé por qué no se comen, se ve cool. ¡Oye, se está moviendo, se está moviendo! ¿Y cómo la hacen para no comerse a las tortugas? ¿Están bien alimentados? Son premios. Un arbolote. Pues esto es todo el acuario, básicamente, ya nos vamos. Un señor pelón. Arbolotes. ¿Qué no se pone que un acuario hace cosas de mar? Miren la cascada, qué padre. Me quiero meter. Pero no. Ahí hay elevadores. Mira, hay elevadores para gente con sobrepeso como yo. ¡Oh! Aquí me vienen a los parientes de Kim. O pájaros. O pájaros. Lo sé. Porque lo sé que va a estar aquí. ¡Hola, carnalín! No me muerdas. Lo sé. Lo sé. La estás pasando chido. Lo sé. Los dos estés no pueden distinguir mucho, pero yo sí. El pavo real. Hay un pavo real Voy a intentar que lo vean Lo están viendo Lo están apreciando Ellos también, ellos dos Mira hasta que han dormido ese No te duermas Pero patos tienen torreón Y son bien enojones Lo estoy intentando, perdón Pero bueno Kimberly quería usar el elevador Pero no, pues Tienes por la experiencia completa Aquí hay una cascadita ¿Sí se moja? ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando? Ay, sí moja Ay, mi chicle Las stairways to heaven Miren Mi peor enemigo ¿El heaven o las stairways? Las stairways Miren, esto es lo que hemos recorrido Este pajarillo se paró ahí Los tenemos que ir a comprar una guita porque esas escalas estuvieron monstruosas Pero al fin ya vimos algo de mal Miren Este un emo Cuéntanos ¿Qué te sientes ser admirado? No, quiero una entrevista Pájame Cuéntenos la vida de pez ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo están? Es difícil la vida de un langostino Cuéntenos señor langostino ¿Cómo es su vida aquí? Impactante Mira que hay más pececillos Nemo eres tú ¿Conoces a Nemo? Es Angela El chiquitín de ver Es chico Y tú ¿Has visto a Nemo? Creo que no ¿Te contestó? Yo vi Mira ahí se ha fristado el agua Perfectamente potable Por si me quieren dar un trago Adelante Es un pez mimo Según mi experiencia Te lo explicaré Este es un pez Patricio Patricio El mimo Y esto es un pez Es un pez Hey levántate Y esto es ¿Qué clase de pez era este? No es un pez este Perdón Ay se marea una Mira aquí está la cabeza Del pez mimo Es un hipopótamo Te voy a seguir grabando Que no quieras Porque soy el stalker De peces Adiós Hola Qué bonitos peces ¿Qué pez era este? De ese tamaño las hago Y ahí está la cabecilla A ver que mueve Es una familia Oiga señor O sea Hablaba de la pupu Por eso Oiga señor ¿Usted no ha visto a Nemo? No Se ve Encontrar Mira este Estos eran de rango Uy Este yo creo que los come a todos Pues si ya viste Esa 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 No lo puedo entrevistar No lo puedo entrevistar No puedes Está Está para Servir De matar a batería Adiós Por eso me quedé Mejores las criaturas marinas Para reemplazarme ¿De qué es la mandíbula? De tiburones Esta es Ya no es mandíbula Pero sería como la nariz Del tiburón Cierra Que es este O sea no lo utilizan para morder Es más que nada para defensa Chocar tal vez Como depredadores Pero no Es Grimann Lo siento Otra vez Ah mira que hay cosas de mar Manglar y tortugas Vaya de rayas Es más que rompiente Yo tengo una rompiente A ver Tócalo ¿Quién lo voy a tocar? ¿Quién lo voy a tocar? No Ahorita lo tocó alguien Me maté espacito Esto es de puro erizo Puro salic A ver si ahorita Podemos entrevistar a uno Me quiero meter Me quiero meter Está exagerado El calor Lo voy a entrevistar Usted es primo de Sonic ¿A qué velocidad puede moverse? ¿A qué velocidad puede moverse? No, ya lo voy a tocar No me quiero lavar las manos Pero miren ¿Sabían que las estrellas amaron un dato impactante? Sacan su estómago para poder comer Sáquen de estómago Y comen Este es un cangrejito Y este es Kim Kim mamá Se le marca padre el brazo ¿Verdad? Déjenos tus comentarios Y el que menciona Las buis me voy a enojar Gracias Este es por acá Adiós No manches Esta sí con os alejo No te vamos a dar un suma Gracias Hola Hola Mira, hay una dormida Creo que sí Ya está dormida No creo que esté muerta Esta es con la normalidad Mira, mira La está chocando Hola 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 princesa ¿Muerdas que es niña? Están padrísimas Están padrísimas Miren acá están los tres abajo Ay escalones Mi peor enemigo ¿Saben cuántos pantalones me han roto con estos escalones? Miren alguien perdió sus fotos ¿Nos las robamos? Miren Por ahí no hay nada Oiga señor ¿Es bueno el trabajo aquí? ¿Cuánto gana usted? ¿Ganan lo mismo todos? No hay nada para que los negros ¿Esos son esos esclavos? Como que son muy colvidos Vamos a ver mira que hay unos más chiquitos Pero mira que nos apoyamos Este gana más Adiós 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 ¿Tú quieres que te grane? ¿Cuánto? Adiós Hay un pez nadando al revés Probablemente está enfermo Adiós Las mantarrayas Ahorita pregunto a ver si me dejan entrevistar a una Para preguntarle que cuál de ellas mató a Steve Irwin ¿Cuál fue? ¿Fuiste tú? ¿Por qué no estás encerrada? Son primos Disculpa ¿Qué comen? Ellos llegan a comer casi cualquier marisco Desde caracoles, cangrejos, algunos peces, pulpo y calamar Y aquí se les alimenta con pulpo, camarón y peces como tierra y dorado Ah, ok, muchas gracias O sea que es un pescado que come pescado Hasta la abominación Me falta sentir reposición pero me gusta Tengo un cuento de la leyenda Adiós, no más Mira, mira, está conmigo Yo estoy saliendo, estoy saliendo No O sea, vean esto Es un recife Ustedes no lo pueden ofrecer como yo No, porque no lo pagaron Pero yo sí puedo y estoy bien padre Y tampoco lo pagué Consigas una sugar, mami Les daría trucos pero la verdad no sé Está genial, la neta Pero ¿sabes qué es más genial? Eso Así se va a conseguir Miren, aquí te explican Ahí dolen mis ojos Si fuera millonario tendría uno de estos en mi casa No, no creo A necesitar mucho cuidado ¿Cuál pobres? ¿Cuál pobres? Están viendo aquí ya sé Pero no sé No sé No sé No sé Aquí podemos ver estos maravillosos peces Ay, perdón Podemos ver estos Podemos ver estos Hermosos peces Esos hacen figuritas Mira Un perro Esos hacen figuritas Como cuanta agua será Y ya Aquí hay una pas ¿Ya viste? Sí, sí lo vi Sí lo vi Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Tienes que si esto va a hacer Creo que está jugando el poquito acá abajo, no? Y se sube como un apoco Pero limpio los cerras como la vida mira un tiburón porque no se come a los peces mira, mira, ahí está no, pero pues sus tibetas sirven comida también es ruso mira, mira, lo está atacando, lo está atacando lo está muriando te digo que aquí hay que ver varios bandos, no, así como la presión este hueco es horrible, lo quiero oye, disculpa una preguntota ¿cómo le hacen para que los tiburones no tocan muchos peces? ah, ya es comportamiento de ellos ah, ok lo quieren, tenemos que comer nosotros pero ellos tienen que atacar de vez en la verdad, un pez tienen que buscar su alimento por ellos, ¿qué tienden a hacerlo? sí, es normal, ¿qué pasa? tenemos peces rellenos ah, ok, aquí hay peces falsos no, se llaman peces rellenos porque son peces que forman mayormente la parte de la dieta de ellos y son ingresados para que ellos se limita están hechos están hechos aquellos que traen como la puntita negra ah, ok ellos son los que funcionan como un pregú como comida básicamente los metieron aquí para que se los coman sí, es muy igual que de repente pasa no, es la naturaleza no, 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 no tampoco, pero sí, sí, es que lo que no son los animales Ok, básicamente me acaban de explicar que los tiburones no se comen a los otros pescados porque tienen... te lo grabo, porque tienen peces añuelos, básicamente crean peces para que se los coman, o sea, esa es la explicación que me dio rápido, o sea, que sí, que están hechos, o sea, que ponen peces, o sea, me digo, peces añuelos, me dije, ah, pues han de ser unos peces rellenos de algo falso, y me dicen, no, la neta, si son de verdad, o sea, los aventamos ahí para que se los coman, qué triste. Pues sí, pero pues que les den carnita, ahora voy a grabar a un pez corralón. Cómale, 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 cómale. Acaso usted compite? No, no, no. Usted se cree el Usain Bolt de los pescados? Sí, ¿qué compito? Se está nascando, señor? No, no, no. Básicamente esto es como un primo de un camarón, tiene un chévere, ¿cuántas quedas comían aquel otro? Ahí se va a hacer los capullos, este es muy flojito, pero miren, hay uno que sí corría, había uno que sí corría madres, porque ese como que está medio huevón. Es tan veloz que ya lo perdí. Ya lo perdí. Aquí hay caballitos del mar Pacífico. Un dato curioso de los caballitos del mar, estos son caballitos del mar. Ya lo vi. Nada más para que sepan, los caballitos del mar se embaraza el hombre. ¿Dónde? Los caballitos del mar. Están echando el chalmio, les traigo un café a chambear, pulgas a chambear. ¿Hay nadie lo ve? ¿Cómo van a cobrar? Lo encontramos, andaba de parranda el señor. Oye, ¿qué tienes a tu papá buscándote? Te adoro. ¿Le vale? Yo le voy a abrir una letra, eh. Fue pura dramatización. Hola amigo, un buenísimo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Sí. Qué padre. Mi amor. Sí. Qué padre, mi amor. ¿Qué padre? Sí. al parecer no podemos usar flash ni tocar por favor les encargo el flash, muchas gracias mira esta tiene su propia bola, por que? que privilegios tienes tu? ah no, a quien la comparte? parecen condones o? me van a agañar son los peces juguetones, la verdad es que nunca los habia busco, creo que son como delfines le pueden respirar abajo del agua, osea sin el agua, nunca habia visto algo asi tan increíble cuando ya que necesitan agua los meten aqui de hecho aqui los meten, aqui ya naden junto con ellos, pero si esos peces la verdad nunca los habia visto son muy interesantes aqui podemos tambien observar los cardumen son grupos de cientos o millas de individuos muy ordenados para protegerse de depredadores y los calimentos reproducidos asi se ve cuando tabducen los peces se ven arriba ahi estan estos peces nunca los habia visto tampoco de hecho saben que su habita tener escaleras estan en peligro de extensión porque nuestra generacion es de ahi en mi caso son mi peor enemigo las escaleras y porque vos te la pongas a trabajar no esta pero esta genial ya salimos otra vez a la especie proveniente venden papitas venden de todo cosas fuente de sodas fuente de sodas no esta es en acapulco y vean tiene un puente con un chingo de agua aqui graban las escenas de acción de hecho este puente me han reconstruido 40 veces porque se tiene que ir explotando cada vez para que hagan una escena de acción ahi andamos nosotros huele bien rico ahi estan aqui cae tiburones monta los patos monta los patos ah ya lo vieron ustedes no lo pueden ver pero se parecen a nesi si se te cae ya valio caso verdad y bueno eso fue esta muy bonito esta muy impresionante las peceras tanques no se como se les iba a decir estan gigantescos tienen mucha variedad de animales se ve que estan muy bien cuidados esta todo muy limpio osea hay esta como perdido porque esta separado pero dentro de cada area hay una persona muy amable que te explica todo te toman una foto del recuerdo te la vendian despues al final tienen este tienda de regalos obviamente no compramos nada pero esta bonito vayan a verlo esta muy grande espero que le vayan poniendo mas cosas porque esta padre y el pasado también me gustaba mucho entonces si les gusta el pasado vayan a este consideren que si esta mas caro y creo que eso es todo jaja si les gustó este video regalarnos un like suscríbanse activen la campanita déjenos sus comentarios síganos en instagram y en tiktok y nos vemos hasta la próxima bye